Y quién mejor que tú, Alex Pareja, hermano, bienvenido a SportsCenter para platicar de lo que ha sucedido con los dos equipos más grandes de la Liga. Primero vamos con el Madrid, que ha sido lo más reciente, ha terminado hace unos minutos el partido. ¿Qué te pareció la remontada y a la vez que hayan sufrido tanto, Alex, contra el Almería? ¿Qué tal, Sergio? Un saludo también para Vane ahí en el estudio. Bueno, yo no creo que al Real Madrid te anden demasiado preocupados porque les hayan hecho pasar un mal rato en Almería. Al final esto, Sergio, la vida sigue igual para el Real Madrid, exactamente igual que en la temporada anterior. Con Vinicius haciendo diabluras, hoy fue el mejor del Real Madrid. Con Courtois parando las que tiene que parar. Con Modric al rescate en la segunda parte, saliendo para ordenar un poquito el tráfico en el Real Madrid. Y con Ancelotti clavándola en los cambios. Fijaos que David Alaba, que ha metido un auténtico golazo, era la primera pelota que tocaba. Acababa literalmente de entrar en el terreno de juego. Y cuando tú vas empate a uno, y normalmente eres entrenador, lo último que haces es meter a un defensor para intentar cambiarle la cara al partido. O sea, que hay que darle todo el crédito del mundo a Carlo Ancelotti para apostar por ello. Pero básicamente, Sergio, es eso. Sí, el Madrid sufrió un Almería que estaba muy bien trabajado y que sabía muy bien a lo que quería jugar, a buscar la espalda de la defensa del Real Madrid. Pero la vida sigue igual. El Madrid es ese monstruo que se acostumbra año tras año a remontar. Siempre a remontar. Sí, buen enfoque, Alex. Coincido en estos puntos que pones sobre la mesa. Y agregaría, la temporada es muy larga. Han empezado sumando de a tres. Y ya está. Ya veremos qué sucede. Pero de entrada, por lo que has visto hoy, ¿qué es lo que crees que más debería trabajar Ancelotti o va a trabajar Ancelotti en este primer semestre de la temporada? Bueno, a mí me sorprendió muchísimo que cambiara la pareja de centrales. Que hoy, en vez de salir con Alaba y con Militao, se atreviera a cambiar a los dos a la vez y que metiera a Rüdiger y a Nacho. Y si te fijas, el gol de la Almería es una falta de coordinación precisamente de los dos centrales. Porque Rüdiger da tres pasitos atrás y Nacho da un paso hacia adelante. Y eso es lo que acaba por habilitar a Razzani, al delantero de la Almería. Me sorprendió eso. Y me gusta la estrategia planificada ya por el propio Ancelotti, reconocida en rueda de prensa, de intentar rotar. De que este Madrid ya no sea un Madrid que tiene un once que nos lo conocemos de carrerilla. Hoy inició con Chouameni en el centro de la cancha, todavía no está demostrando los 80 millones que vale. Camavinga también en la primera mitad, con otra tarjeta amarilla más que vio. Este chico sale amarilla por partido. Y al final la acaban arreglando los que ya estaban el año pasado, los Modric y compañía. Pero me parece interesante eso. Cómo Carletto Ancelotti se atrevió, no solamente a cambiar cinco elementos respecto a los que ganaron la Supercopa el otro día, sino eso, se atrevió a cambiar la pareja de centrales. Que eso es algo que normalmente los técnicos, y más si eres italiano, no hacen. Cierto, además siendo italiano, buen punto. Ahora, Alex, decíamos, es muy temprano todavía, pero son los máximos favoritos para ganar la Liga. Y dirías también los máximos para ganarlo todo en Europa. A ver, que pueden competir por ganarlo todo es evidente, porque ya el año pasado nos lo demostraron. El tema es que en el fútbol, y sobre todo en las competiciones de KO, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Y ahí es donde a veces la moneda... Si eres el Real Madrid, normalmente tienes más posibilidades de que al lanzar la moneda al aire, te salga cara en vez de cruz. Pero a veces puedes tener un accidente, puedes tener un mal partido, y se te acaba. ¿Que están para competirlo todo? Claro. Absolutamente. ¿Que en su cabeza, en la cabeza del Real Madrid, se ven como ganadores de todo? También. Pero luego, se tiene que jugar al fútbol, y ahí es donde el azar puede jugar un factor decisivo. Sí, 100%.